Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo las horas de dolor Y aunque no quise el regreso siempre se vuelve al primer amor La vieja calle es donde el eco dijo tuya es mi vida, tuyo es su querer Bajo el burlón, mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada Que abrir la mirada, erranten las sombras, te busca y te nombra vivir Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos se encadenen en mi soñar Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar Y aunque el olvido que todo lo destruye haya matado mi vieja ilusión Guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada Que perdí la mirada, erranten las sombras, te busca y te nombra vivir Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez ¡Gracias!